¡Hola! Long time no see friends ¿Cómo están? Yo muy bien ¿Tú cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Estamos muy bien y ya estoy de regreso Me fui por mucho tiempo No sé por qué Pero ya devolví Ya regresé Ya me tienen de vuelta Así que ya no me voy a ir Les voy a enseñar lo que vamos a hacer el fin de semana Tenemos un fin de semana muy chido Vamos a ir al juego de los Rangers Con nuestros mejores amigos Y luego mañana tenemos Un día muy ocupado De hacer nada Y luego el domingo Vamos a pasar tiempo con mis papás Y en la mañana vamos a ir con mis subapeis Y ustedes quieren ver Lo que vamos a hacer ese fin de semana ¡Suscríbete! Chicos, ya salimos de la tienda Vamos a dos tiendas Pero ahorita Se me hace muy sorprendido Que vayamos a venir al gym Porque es viernes Descanso y él Y normalmente nosotros no venimos al gym Así, like, a las 2.42 de la tarde Así que nos vemos en unos minutos Porque vamos a ir a hacer ejercicio Para ponernos bien buenotes Salimos del gym Ya vamos en camino a la casa ¿Estás emocionada de ir al juego hoy? ¡Oh, sí! Estoy emocionada de ir al juego Porque no he ido al estadio Más que una vez Cuando fue la graduación de Ociel Pero a un partido no he ido A ver, enséñame tu outfit Del día de hoy Y este es el outfit mío Playera de Rangers Me puse una falda White Air Forces Así que este es mi outfit Del día de hoy ¡Pierre! Vamos a ir al estadio Así que es el video Say hi babe Sí, qué guapa Ya, lo sé Say hi Bane ¡Hi Dana! Say hi Oscar! Porque no viernes Porque no viernes You can go out like this ¡Halo! ¿Cómo estás? ¿Qué hain el primer Quick Stop? ¿Te lessen mi store? ¿Y tu outfit del día? ¿Ramet. 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 ¿Puérs? American Eagle And what about your drink? Margarita, strawberry margarita Oh, purse Show us your purse Ok Say hi A mi novia de Oklahoma Saludos a Martin ¿Hasta donde está? En Colorado Ok, en Colorado Venimos a la tienda ¿Qué vas a dar tú? Wow Ahí viene Se hace lo que no nos conoce otra vez Guys I bought a hat Yo ni la compré Yo no sé qué estamos haciendo At this point Aquí te ves ¿Estás teniendo un buen tiempo? Oh, sí, estoy teniendo un buen tiempo ¿Cómo estás? I'm good El stomach kinda hurt Hi to the last vlog Hello ¿Qué? Estamos esperando a que los guys terminen de hablar allá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 De salida Después del juego Fuimos a el bar TexasLive Que está en frente Como YOUices aquí enㅎ En el estadio So no pueden traer mi cámara Ahora voy con mi mamá Me aburrí del café en mi pelo ¿Y Me voy a hacer algo diferente? Muchas gracias A ver Con mi mamá Mi mamá, aquí ya estoy, no me veo. ¿Qué vamos a hacer? Un gorro. Para tu hija, la más hermosa. Para la gorrosita. Este es mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi papá llegó. Hola papá. Así que no tenía la orden. Hola mamá. Hola. ¿Qué vamos a comer? Le pusieron queso. Oh, le pusieron queso. Hey, my peoples. Bye, mi mamá. Nayeli, tu amor. Juanito ya se va. Guys, made it back home. Me encantó, me encantó, me encantó. Está un poquito oscuro, pero ya cuando me lo vaya lavando con el shampoo morado ya se va a rebajar el tono poquitos. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Yes, no, yes, yes. Pero ya, por hoy es todo lo que vamos a hacer. Así que el día está acostado. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el 1 de octubre. Vamos a ir a un marco marco. Y mis padres quieren ir a la comida allí. Así que vamos a hacer eso. Voy a mostrarles mi outfit del día. Así que estoy vestiendo... El navio. Earrings de Kendra Scott. Y luego estoy vestiendo los ejércitos. Porque vamos a ir a un marco marco. Y no quiero vestir... Mamá, ¿es como eso? No, no. No, no. No, no. No, no. Tomando café con... ¿Están tratando de pegar tu mamá? No, no. No, no. con sus zapatos oscuros ¿Qué pensaste Luis? No sabía que iba a ser tan caliente Estamos en el final de julio Y estamos en Texas Y en Texas ¿Ya lo tuvieron? Ahí me puse más... Estoy preocupada por el aire Es tan caliente ¿Estás cansada? Me rajo Me rajo Acabamos de llegar ¿Llegamos a qué horas? ¿A las 10? A las 11 y media ¿Y qué horas ahora? 12 y media No, ya se fue el policía Ya llegamos a la casa Estamos bien asoleados Estamos un poquito cansados Así que vamos a... Vamos a tomarnos una siesta ¡Ya nos levantamos! ¡Dale hola! ¿Nos levantamos y parece que pasó una huracán acá afuera? ¡No! ¡Sí! Nos levantamos Y estaba lloviendo con truenos Relámpagos ¡Bien feo! Vamos a ir a comprar comida Chicos, casi me olvidé Enseñarles que me fui de la casa con mis pajamas Y yo sí también ¡Hola! Aquí voy a terminar el video Porque ya no tenemos nada más que hacer por el resto del día de hoy Más que ver el partido y descansar, bañarme Así que nos vemos pronto Gracias por ver mi video No se olviden de darle like, suscribirse a mi canal Y compartir mi video ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta luego!